¿Están listos? ¡Aquí voy! Chuchín es donde tú sabrás más aún Y al consejo vas a admirar Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Kakuya quien manda más Y Shigami la secretaria, ¡Chica! Son siempre las mejores, vamos, no mientas ¡Chica es genial! ¡Chica es genial! ¡Ja! En el departamento siempre se esperáis Tendré su opinión, es diferente ¿Y qué importa? Pues la detective, ¡Chica! ¡Va! ¡Haz un saludo y todo ya! Si tienes un copiICIACK de trajes que está bien Toma, toma, toma macro ¡Ese es mi deber! ¡ stickah! ¡El momento y ya es la grabación! Pfi-sor-kis-tukipi youtube ¡Guata-kira Atlante-de! Ahora más seguros puedes ser tu fin Y lo mejor que puedas Mi brazón es un prit disc ganado ¡Chica! ¡Qu пров Där-t Kristats! Toma, toma, toma выглядит Sunti, zusti-tur-kiri Vuelve a casa